¡Hey chavos! Hoy vamos a hablarles un poco sobre el cloruro de sodio, mejor conocido como la sal de mesa. Es un compuesto químico con la fórmula NACL y exactamente es un compuesto iónico formado por un catión de sodio y un anión cloruro. Se utiliza más que cualquier otro material en la manufactura de compuestos químicos inorgánicos. El consumo mundial de estas sustancias es de unas 150 millones de toneladas anuales. Una de las fuentes de cloruro de sodio es la sal de roca que se encuentra en depósitos subterráneos que suelen alcanzar varios metros de espesor. Se obtiene también de agua de mar y se encuentra en un mineral llamado alita. Estas sustancias se utilizan en la producción de otros compuestos químicos inorgánicos como el cloro gaseoso, como el hidróxido de sodio, como el sodio metálico, como el hidrógeno gaseoso y como carbonato de sodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!